Y los resultados los estaremos publicando, quienes resulten asignados o favorecidos con una beca serán el 20 de marzo cuando estaremos haciendo oficiales los resultados después de la deliberación del Comité de Evaluación y Seguimiento de Becas y a partir de ahí está programado para amascarlar el 30 de marzo y estar haciendo los paros. Como ustedes saben, desde el Gobernador al Secretario de Educación y por supuesto a nosotros dentro de la Fundación nos interesa que estos trámites sean más rápidos, que sean mucho menos complicados para los jóvenes y que por lo tanto puedan tener los recursos en tiempo y forma. Entonces en ese sentido, ¿cuáles son los requisitos para participar en esta convocatoria? Hicimos algunos cambios a la convocatoria que tuvimos el semestre pasado, esto con base en quienes no pudieron acceder a una beca y que detectamos del Comité que estuvimos reunidos el viernes de la semana pasada. Hicimos algunos ajustes para flexibilizar estos requisitos, eso que quede muy claro, sin demeritar nunca que es una beca de excelencia, es una beca para alumnos que tienen un buen promedio y que por lo tanto tienen que cumplir con ciertas características. El primer requisito que anteriormente era solamente ser originario del Estado de Campeche, bueno ahora cambia, ahora es ser mexicano originario o residente del Estado de Campeche. ¿A qué se refiere esto? Es que si el alumno está recibiendo en el Estado de Campeche por más de tres años por cuestiones de su educación, tiene arraigo, es decir, cuenta con un domicilio, hay familiares viviendo aquí, pueden acceder a esta beca. Esto no lo podían hacer en la convocatoria anterior, a partir de ahora será posible. Están inscritos en un programa de licenciatura o técnico superior universitario que imparta a cualquiera de las trece instituciones públicas de educación superior del Estado de Campeche provenir de un hogar cuyo ingreso familiar por cada uno de los habitantes, no excederá de 3.945. Esto ya se hicieron los ajustes con el nuevo incremento al salario mínimo, entonces quedan 3.945 pesos por integrante de la familia. La fórmula para calcular esto es el total de ingresos de una casa dividido entre el total de personas.